Quiero aprovechar esta ocasión que me ofrecéis los medios. En primer lugar, diría que para agradecer y reivindicar la enorme labor, el buen trabajo realizado por todos y cada uno de los agentes, de los técnicos que han sido capaces de elaborar y de sacar adelante esta campaña en este tiempo de ilusión, de esperanza, de alegría, que supone lo que es la Navidad para nosotros. Qué duda cabe que lo único que han pretendido con todo su ahínco es conseguir que todos los ciudadanos de Linares y todos los que nos visitan atrapen momentos felices y sean capaces de encontrar y de acumular momentos de alegría y de recuerdo bonito para atesorarlos en el futuro. Y ya propiamente dentro de lo que es la campaña que hoy se presenta, dentro de esta ceremonia, sí quiero hacer resaltar lo que es la importancia del comercio interior, del comercio de proximidad, el comercio local, que es lo que de verdad, digamos, sería la médula espinal de una ciudad. Funcionando eso, de verdad que la ciudad funciona y va adelante y tenemos que cuidarlo. Esta es la época en la que se produce el porcentaje mayor de compras del año y la verdad es que después de los tiempos que llevamos me gustaría que se hiciera ese intercambio de compra-venta con la mayor alegría y pensando en mantener el espíritu comerciante que el buen saber de los comerciantes linalenses tienen una trayectoria que no cabe duda de la que nos podemos sentir orgullosos. Desde luego, desde la Cámara, lo que estamos haciendo con nuestro proyecto es apoyar, por una parte, al tejido empresarial de Linares, pero especialmente al comercio, dotándolo de, ya sabéis, por ejemplo, el marketplace de tiendas Linares, formación en el aspecto de marketing, de digitalización y demás, para que sean competitivos. Y ese es el afán que nos trae. Yo espero que estas Navidades, después de lo que venimos arrastrando, las vivamos satisfactoriamente siempre y con esto termino sin descuidar los cuidados y los mecanismos de autoprotección que ya venimos arrastrando de atrás y que hemos aprendido para afrontar de la mejor manera esta pandemia sin que nos afecte más de lo que deba. ¿Verdad? Que vayamos poco a poco recuperando nuestro estilo de vida. Bueno, pues nada, pues estamos por fin en otra campaña de Navidad, no una campaña de Navidad deseada, puesto que ya sabemos todos que hubo una interrupción ahí entre medias, que bueno, que vamos a intentar con responsabilidad, evidentemente, pues que sea, que vuelva a lo que estábamos antes acostumbrados, ¿no? Mucha ilusión, hemos puesto lo que sería Linares sonría a la Navidad porque vamos a poner nuestra mejor cara, nuestra mejor sonrisa y vamos a intentar que, con todo el mayor esfuerzo del mundo, que esta Navidad sea algo especial, ¿no? Algo especial que pueda hacer que la gente de las poblaciones cercanas vengan a Linares, quieran estar aquí, saben que tienen muchísimos profesionales para atenderles y, evidentemente, eso que antes lo hacían de forma normal, pues, evidentemente, vuelvamos a recuperar y volvamos a tener esa gente visitando nuestra ciudad, ¿no? Es una campaña muy ilusionante, es decir, se ha puesto todo, ahora veréis un poquito, pues, cuándo se detallarán todas las actividades que se van a realizar, ya hemos estado en el acto de inauguración de lo que sería el pasaje con esa calle iluminada, que bueno, que intentamos con ello también atraer a gente de otras zonas y, bueno, y qué queréis que os cuente, es decir, ilusión, ganas y, de verdad, que esperemos que si todo sale bien, si respeta las cosas, lo que tienen que respetarnos, pues, evidentemente, yo creo que pasaremos una Navidad preciosa, una Navidad con una sonrisa, todo el mundo en la cara, e ilusionante. Bueno, un año más, anunciando, presentando esta campaña de Navidad, yo creo que ya se han convertido en algo tradicional, en ese pistoletazo de salida, para que todos nos concienciamos de que ha llegado la Navidad, que llega una ciudad embellecida, una ciudad que tiene ganas de divertirse, que tiene ganas de vivir y un comercio que está deseando que, bueno, que a sus calles se llenen de gente. Necesitamos, y por eso hoy hemos, yo creo que hemos inaugurado un alumbrado excepcional, que sea un motor para que todos los ciudadanos de las poblaciones de alrededor vengan aquí, que sigan considerando a Linares un referente. Yo creo que el trabajo que se ha hecho desde todo el Ayuntamiento, especialmente desde la Consejería de Infraestructura y de la Consejería, uy, perdón, desde la Concejalía de Turismo y Comercio, ha sido excepcional, porque vamos a tener unas fiestas entrañables, pero al mismo tiempo una fiesta que buscan que todos nos divirtamos, que todos pasemos un buen rato, que tengamos esparcimiento, que se potencien las compras, que los ciudadanos puedan disfrutar de esta Navidad. Y es verdad que tenemos que recordarles a todos que necesitamos todavía que sean cautos, que sigamos manteniendo las mascarillas, que sigamos manteniendo un poquito la distancia de seguridad, porque todavía no hemos vencido a la pandemia, pero bueno, vamos a intentar vivirla con ilusión, con esperanza y con mirando al futuro, que yo creo que nos va a seguir trayendo buenas noticias. Yo diría que nos va a seguir trayendo buenas noticias en este final de año y en el comienzo del que viene.